Síntomas como el cansancio, falta de ánimo, falta de apetito, problemas de concentración, incluso el hinchazo en el rostro, las manos, los pies pueden ser por problemas en tus riñones. Y esto sucede porque en la insuficiencia renal se acumulan sustancias tóxicas en tu sangre, lo que los médicos llamamos uremia. El problema acá es que para que la alteración en la función de tus riñones se manifieste clínicamente, el riñón debe estar severamente comprometido. Es decir, podemos vivir por muchos años sin sentir absolutamente nada, incluso con nuestros riñones severamente dañados. Y cuando aparecen los síntomas puede que ya sea irreversible, es decir, que sea muy tarde y quizás necesites de hemodiálisis. Claro, dependiendo de cuál sea el problema que llevó a la insuficiencia renal. Hola a todos, soy el doctor Veller y mi especialidad es nefrología, es decir, riñón. Y te cuento que independientemente de cuál sea el problema que tengas en los riñones, en la mayoría de los casos se puede prevenir. Incluso si ya tienes algún grado de insuficiencia renal, los consejos que te voy a dar te pueden ayudar muchísimo. Hay alimentos que al consumirlos, además de provocar un efecto muy bueno en nuestro intestino, ayudan a regular y equilibrar diferentes sustancias que van a hacer que nuestro riñón funcione mejor, ayudando a mantenernos más sanos, disminuyendo la inflamación, la oxidación y protegiendo a este órgano. Lo primero, ¿se puede realmente limpiar o desintoxicar el riñón? Bueno, este órgano, a pesar de formar la orina, él no es sucio. Cuando en medicinas nos referimos a limpiar o desintoxicar algún órgano como el hígado o el riñón, nos estamos refiriendo a que existen algunos alimentos y bebidas que al consumirlo mejoran o facilitan su función para limpiar y desintoxicar nuestra sangre, es decir, para eliminar las toxinas que se acumulan en nuestra circulación. Al mismo tiempo, todo esto previene el daño renal, el envejecimiento de este órgano, la formación de cicatrices, previene la formación de piedras en los riñones, la formación de cristales de calcio, ácido úrico, ayuda a aumentar la formación de orina, es decir, existen alimentos y bebidas con efecto diurético, lo cual ayuda a eliminar las toxinas, disminuyendo la uremia, disminuye la cantidad de bacterias que se pueden acumular en la vejiga, en la vía urinaria, impidiendo las infecciones urinarias. Además, estos alimentos y bebidas disminuyen la inflamación tanto en nuestro organismo como dentro del propio riñón, mejoran la barrera de filtración del riñón, haciendo que haya menos pérdida de proteínas, entre muchas otras cosas que te voy a contar a continuación. ¿Cuáles son los alimentos que mejoran la función del riñón? Y primero les quiero dejar muy claro lo siguiente. Cuando una persona ya tiene problema en los riñones, la mejor dieta y la cantidad de líquido que debe tomar depende de la fase de la insuficiencia renal. Nosotros los nefrólogos clasificamos a la enfermedad renal crónica en cinco fases y sobre todo a partir de la fase 3 en adelante aparecen algunas restricciones. Lo que te voy a contar a continuación sirve para la mayoría de los casos, pero si ya tienes un problema renal avanzado, sobre todo si sos de fase 3 en adelante o estás al borde de la hemodiálisis, es más importante aún que consultes con tu nutricionista y tu médico. Ahora fíjense cómo todos nuestros órganos están conectados. Lo primero que te voy a recomendar para mejorar la función de tus riñones es aumentar la ingesta de fibras. Frutas como la granada o cáscaras comestibles como la pera, la manzana, la zanahoria cruda, fermentos como el chucrut, granos en general, arroz integral, semillas. Todos estos alimentos son muy ricos en fibras saludables. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, al consumir estas fibras estás literalmente desinflamando el riñón, ya que al comerlas modificas tu flora o microbiota intestinal, es decir, impedís el crecimiento de bacterias malas y favoreces el crecimiento de bacterias y hongos buenos en tu intestino. A su vez, estos microorganismos buenos van a producir diferentes sustancias que actúan sobre la pared intestinal y esto modifica directamente la respuesta inmune, la respuesta hormonal y tu metabolismo, todo lo cual se traduce en menos inflamación, menos oxidación y menos daño renal. Pero no solamente para este órgano, para todo tu organismo en general. Estudios incluso vincularon el consumo de fibras buenas con mejorías en la memoria, mejorías en la circulación, en tu hígado, en tu corazón. Cuando consumís estos tipos de alimento, tu intestino o la pared intestinal envía señales a otros órganos como el hígado, el riñón, el cerebro, haciendo que estos funcionen más eficientemente. En el caso del riñón, desintoxicando tu sangre y evitando que se acumulen sustancias tóxicas. Y los beneficios van mucho más allá. Disminuyen tu glucosa, mejorando tu diabetes, regulan tu presión arterial, disminuye la cantidad de grasa en el hígado. Los estudios incluso mostraron que consumir fibras disminuye las muertes por todas las causas en personas con problemas renales. Ahora, si tienes problemas de insuficiencia renal más avanzada, cuidado porque estos alimentos pueden contener mucho potasio, lo cual puede ser dañino si estás al borde de la hemodiálisis. Entonces siempre consulta con tu médico y tu nutricionista. Y fíjense, lo contrario también es verdadero. No consumir fibras aumenta la oxidación y la inflamación en tu organismo. Daña el riñón al hígado, la circulación, el cerebro, sin que nos demos cuenta hasta que es demasiado tarde. El siguiente alimento importantísimo, la cúrcuma con pimienta negra. El paciente con insuficiencia renal crónica tiene un exceso de sustancias inflamatorias en su organismo. La cúrcuma justamente disminuye la cantidad de estas sustancias. Además, la cúrcuma cuando está activada ayuda a mantener cerrada la pared de nuestro intestino. En condiciones de buena salud, la pared intestinal está formada por células que están pegadas o están unidas unas con otras. Cuando por algún motivo nos enfermamos o consumimos un exceso de comida chatarra, comida procesada, pocas fibras, estas células se separan unas de otras, formando como poros en la pared de tu intestino. Esto hace que las sustancias tóxicas que se acumulan dentro de tu intestino, bacterias y sustancias producidas por estas bacterias puedan pasar a tu torrente sanguíneo, causando inflamación, oxidación y empeorando la función de tu riñón. Ahora consumir cúrcuma con pimienta negra y ya te lo cuento por qué ayuda a mantener cerrado estos poros, evitando que estas sustancias pasen a tu sangre. Además de tener beneficios sobre el riñón, disminuye la formación de placas de aterosclerosis, regula tu presión arterial y mejora tu memoria. ¿Cómo debes consumir la cúrcuma? Bueno, los expertos recomiendan entre uno y dos gramos por día en preparaciones o formulaciones que contengan pimienta negra o piperina, que sería su componente activo. El problema de consumir cúrcuma sin pimienta negra o piperina es que no se absorbe adecuadamente nuestro intestino, es decir, no podemos activarla. Podemos utilizar el polvo de cúrcuma o la raíz rallada y agregarle un poco de polvo de pimienta negra. Importante acá, no debes calentar o cocinar la cúrcuma por más de 15 minutos para evitar que se inactive. Propolio verde es una sustancia que se consigue fácilmente en cualquier farmacia o tienda de productos naturales. Es una resina fabricada por las abejas para proteger la colmena. Existen estudios mostrando que consumir diariamente el extracto de propolio verde ayuda a proteger el riñón. En términos médicos decimos que tiene propiedades nefro protectoras. Además, ayuda a regular tu sistema inmunológico y aumentar tus defensas. Lo que se recomienda es consumir 20 gotitas de propolio verde junto con un vaso de agua por día. Agua importantísimo. Debes mantenerte hidratado consumiendo por lo menos 30 mililitros por kilo de peso corporal. Es mejor tomar siempre agua pura, pero si deseas variar un poco el sabor, puedes utilizar dos vasos de agua con romero o agua con canela o agua con limón por día. No más que esto para evitar los efectos adversos que puedan ocurrir. Tomar agua no solamente evitas que te deshidrates, también ayuda a la formación de orina, estimula la eliminación de sustancias tóxicas, reduciendo la uremia. Además, literalmente limpia o arrastra las bacterias que puedan quedar pegadas en tu vía urinaria, lo cual disminuye los episodios de infección urinaria y también ayuda a disminuir la formación de cristales, tanto de calcio como de ácido úrico y la formación de piedra en los riñones. El agua también ayuda a que tus remedios para la diabetes, para la presión, para el corazón funcionen mejor y tengan menos efectos adversos. Si tenés dudas y estás tomando no suficiente agua, mira el color de tu orina. Debe ser amarillo claro. Si está más anaranjado, más concentrado, quiere decir que quizás estés tomando poca agua. Alimentos ricos en potasio. Si no tienes insuficiencia renal avanzada, alimentos ricos en este mineral como el apio, el brócoli, berenjenas, cebollas, espinaca, banana son muy buenos para tu riñón. Esto junto con una dieta baja en sodio ayuda a regular tu presión arterial, mejora la función de tu circulación y evita que haya daño en tus riñones. ¿Cuáles son las mejores frutas para el riñón? Y existen muchas, pero algunas como el limón, la naranja, el melón contienen una sustancia llamada citrato, lo cual al ser consumida disminuye la formación de piedra en tus riñones, además de que contienen fibras y mucha agua, lo cual estimula la formación de orina. Lo que se recomienda es consumir por lo menos dos a tres porciones de frutas por día, siempre variando sus colores. Y lo que se recomienda es consumir la fruta al natural y no solamente sus jugos para no aumentar tanto tu glucosa. La sandía es una fruta también que tiene vitaminas, propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y mucha agua, lo cual puede estimular la formación de orina. Arándanos, una de las mejores frutas que puedes consumir para el riñón. Además de tener propiedades antiinflamatorias, antioxidantes que mejora tu organismo en general, tiene propiedades antibacterianas, ya que una de sus sustancias evita que las bacterias se peguen en la vía urinaria, lo cual reduce la cantidad de infecciones urinarias. Esto ocurre con los frutos rojos en general, pero el arándano es el que mejor fue estudiado. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que debes evitar? Primero, todos aquellos que tengan mucho sodio, principalmente los alimentos embutidos, enlatados y procesados. Se recomienda consumir menos de 2.400 miligramos de sodio por día y esto se puede evitar utilizando varias estrategias. Lo ideal sería no ponerle mucha sal a tus comidas, ya que los propios alimentos contienen sodio. Ahora, ¿cuánto es poca sal? O mejor dicho, poco sodio. Bueno, esto depende mucho de la preparación y la composición de la sal de mesa de tu país. Pero en general, si tomas, por ejemplo, el embalaje de algún remedio, como por ejemplo la aspirina, le sacas ese comprimido al embalaje y queda ese huequito. Si llenas ese huequito de sal y consumís más de dos veces por día esa cantidad, estás consumiendo mucho sodio. Otras estrategias para reducir el consumo de sal es cocinar con especias, por ejemplo, polvo de mostaza, cúrcuma, ajo, orégano o lo que más te guste. Consumir poca sal previene los cálculos renales, la formación de cristales en tu riñón, protege el corazón, disminuye la presión arterial y ayuda a que tus riñones funcionen mejor. Evita al máximo consumir comidas chatarras con hidratos de carbono de alto índice glucémico. Al consumir estos productos que básicamente son calorías vacías, estamos generando un pico de glucemia y un pico de insulina en tu organismo. Esto puede llevar a la resistencia a la insulina, la diabetes, el aumento de los triglicéridos, la inflamación crónica y la oxidación de tu organismo. ¿Y qué hay con respecto a las carnes rojas? Bueno, consumir en exceso altera la permeabilidad de tu intestino puede provocar más inflamación, más oxidación. Además, en algunos pacientes puede aumentar el ácido úrico, lo cual podría facilitar la formación de cristales, piedras en los riñones, inflamación crónica de tu riñón. Entonces lo que se recomienda es intentar evitar al máximo el consumo de carnes rojas o reemplazar por proteínas de las plantas o si prefieres pescados y pollos sin piel o aves en general. Lo que los expertos sugieren es reemplazar las carnes rojas por lo menos dos a tres veces por semana por algún otro tipo de proteína más saludable. Por ejemplo, pescados, otros alimentos que debes evitar arroz blanco, harinas refinadas, por ejemplo, el pan blanco. Todos estos productos deberían ser reemplazados por integrales. Ahora importantísimo. Todas las medidas que vas a realizar para controlar tu enfermedad crónica, como la obesidad, la diabetes, la presión alta son fundamentales para mejorar la función de tu riñón. Evita al máximo fumar el alcohol y ejercitate regularmente. También tenés que tener en cuenta que hay remedios que pueden literalmente destruir tu riñón. Cuidado con consumir crónicamente, sin prescripción médica, antiinflamatorios, no esteroideos, antibióticos cuando no hay ninguna infección, incluso remedios para la gastritis como lomeprasol, pueden causar inflamación del riñón y destrucción de su tejido. Tenemos un video específico en el canal sobre cómo proteger el riñón de estos medicamentos. Pero el secreto para desintoxicar tu riñón, ayudar a que este limpie mejor tu sangre es mucha agua, evitar el sodio, aumentar el potasio y evitar al máximo las comidas inflamatorias y que oxidan. Reemplazar todo esto por dieta rica en plantas, granos, comida integral y todo lo que tenga propiedad antioxidante y antiinflamatorio. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y dejanos tu comentario. Esto nos ayuda muchísimo seguir creciendo. Chau chau.